¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a tiros imposibles. Pero el título dice que hay algunos sospechosos, así que vamos a averiguar cuáles son. Y decirme en los comentarios si hay alguno que os huele raro. Así que nada, vamos al lío simple. Este clip es muy sonado, chicos y chicas. Y es de Wallbang. Fue una locura. Ronda económica encima. Evento presencial. Y simple racionando de esa manera. Yo personalmente nunca había visto que alguien intentara y se Wallbang con Scout antes. Fue la primera vez que lo vi yo, al menos. Ok, vale. Echa sentido de Lucky 100%. Imaginaros, evento presencial. Un derbi de Laosia entre daneses. Y Lucky acaba la partida de esa manera. El AVP de Astralis que culminó... Bueno, fijaros, todos absolutamente locos. Los daneses encima. Que esos llevan 20 cervezas. O sea, ese tiro de ese no lo había visto en mi vida. Ok. A ver si ese Wallbang de toda la vida al lado de la caja. Zipex. Reventando a Kyojin. Ese Wallbang también muy, muy sonado. ¿Le ha dado? Le ha dado a Red, cabrón. ¿Qué cojones? Bueno. ¿Y Aplos? Ah, vale. Digo, había visto bajar toda la vida de... Y estoy diciendo, ¿cuánto se ha dado? Vale. Vamos a matar al desplante, ¿no? Muy buen Wallbang de Kadean, tío. Muy, muy, muy bonito. ¿Vale? Oye, ese vídeo de daneses, ¿eh? Copenhague Heroic. Vale. Vamos a ver. En la cabeza. ¡Guau! ¡Guau! O sea, son tiros imposibles porque... ¡Dale en la cabeza ahí! ¡Ah, y Eclipse sigue! Bueno, NicoDog, que se va a hacer internacional, supongo. No sé si hay alguno por baños. Ahora descubre que no hay nadie. Y los NoScop son una maravilla. ¿Cómo iba el AVP antes, tío? No, NicoDog, que se va a hacer internacional. Con 10 balas, ¿eh? Te permite hacer esto, tío Sin ningún tipo de problema Vale, Lico y Faze Clip muy antiguo porque si están ahí Fijaros, los jugadores que están ahí, ¿no? Está Olof, está Fallen ¡Uuu! ¡Joder! Si lo hacen Mone, sí, vale, pero Fallen Qué flicardo ¿La ha visto? No sé si lo ha visto, creo Vale Tiene que haber algo más Para que esto sea bug ¡Uuu! Hostia, pero es que Ni se le ha visto, cabrón Ni se le ha... No lo ha visto, ¿eh? Ha tenido que ser Instinto, qué barbaridad A ver, Aikor La gente está rociando una triple Bueno Mamma mía O sea, la granada ha sido un point, ¿eh? La granada ha sido una maravilla Vale, Nicodos de nuevo ¿What the fuck? ¿La ha dado en la cabeza? ¿Un Noscope desde ahí? Vale, no, Lucky Tesis y Refresh ¿Le van a meter el Warband? Vale Buah, es que es muy difícil, tío ¡El Trampe! ¡Se va a ver todo el mundo loco, tío! Ese evento fue Muy, muy, muy top Aunque en el video yo creo que se han flipado Con los heroes más imposibles de toda la historia Pero ese tiro de electrónica ha sido una locura Pero bueno Así vemos flip variados Eso siempre mola Y en cuanto al juego ¿Qué os gusta más ver? CSGO o Counter Strike 2 Hacedmelo saber también Vale El ejecute Bomba de A Conflip con uno Buah, ese clip es God Ese clip es God, tío Cómo se lleva a tantos el puñetero Conflip, tío Muy infravalorado Vale Que ya lo ha visto Vale, simple Ahí ha sido más el de simple, ¿no? Por la posición en la que estaba Vale, Icor Que se va a hacer un ace Con el lateral de Zipex Y le quita el Ace Glaive Pero que era una eco Y vais tres de nueve ganando, Glaive Ojo el Ich Hostia puta Automatic Hostia puta Qué bombazo la Virgen Vale De nuevo Kadia La vez del humo Ahora tenemos a Apex Flash para comer la zona de largo y corta Ahí lo tenemos Y se va a volver internacional Pero si estaba el humo Le ha visto de alguna manera Le ha visto de alguna manera O sea, si hay algún clip Que estoy puto flipando, eh Mete un flick Taegu Hostia puta Cómo ha estrapeado Y cómo se ha hecho a Taegu Que tenía la prioridad Pero vamos ¿Qué ha pasado? Ahí es como me enteró ¿Qué ha pasado ahí? Hostias, ese clip también, eh Fijaros Le veo un pixel Wow Hostias Estamos viendo Disparos con AWP Ojito El de toda Uy, zumpa Mira, es Pitu Es Pitu Vale Se lo ha... Hostia, Confi, tío Está reinando el puto video entero Hostia, no... ¿Un colateral? Hostia El auto se descojona Pero se está puto descojonando Yo empezaré a gritar como un loco Y él se descojona Vale Hoy, naf Hoy, naf Qué listo eres O le ha avisado a alguien Y le ha dado el colo Lo que acaba de hacer Este celebro galaxia Cabrón Vale Vale para evitar Rosé O Flash Roland aquí se está haciendo internacional Perfecto Vale ¿Y ahora qué? Aquí tiene que venir la magia, ¿no? El Wallvan Para dejar a Kain reventado Le mata, le mata Pero está clarísimo Está puto... Espérate que se haga más Me descojono Creo que está reventando a todo el mundo Yo creo que hasta lo sabe Porque si no, no se cae la USP A ver Y sigue En el humo Pero tienes balas, cabrón La autista me está cagado Y dice No sé qué me está dando por todos lados Vale A ver, a ver, a ver LOL Estaban todo el rato tirando Wallback Y ha dicho el tigüe Espérate, tranquilito Que ahora voy yo Vale ¿Una Movistar? Antes ha aparecido Zumpa Ex-Movistar ¿Qué cojones? Contra Nexa En la Interestream Master Hostias el Mopo, cabrón En fin, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo del día de hoy Decidme en los comentarios Cuál ha sido el que más raro os ha resultado O cuál ha sido el que más os ha gustado Y con esto me despido Espero el corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!